Suéltate y dime que no se te olvida mi reggae Cuando en el colegio me escuchabas Que tiempo sin la vez Dile que esta noche hay un party Que el DJ va a ponerte a lo clásico Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Girl can't you see Lo linda que te ves en esa Versace Tu boca es una droga, parece ecstasy No te lo voy a hacer desde esa one up party So girl me mata Ese punto que no necesita mapa Cuando te vea te dedico serenata Tú mi pebos, yo tu bambam Yo sé que también tienes ganas De bailar pegadito en una de toritito Perreando en la disco como dos bellaquitos baby Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Ay, cierra los ojos bien Y solamente pide un deseo Que la noche promete Que fuimos al garete Y prendemos gasolina de nuevo Si la ves Dile que esta noche hay un party Y que el DJ va a poner Y que el DJ va a poner todos los clásicos Y que el perreo es automático Bailamos reggaetón como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar como ayer Se siente que es la primera vez Con la música buena de ayer Tu cuerpo contra la pared Baby nunca pares de bailar Místico No, no Audioquímicos Pares de bailar como ayer Junto a Se eres You know the rest Baby girl Can't wait Una vez más Crazy melodies Young legends Can't wait Ey Trap Sin Trap Sin Trap Sin Trap Gracias.